Música Hola, vamos a clicar que es un repartidor aquí tenemos dos son de la marca Fragarro, concretamente de la serie PA este es un PA 3 este de aquí y este es un PA 8 el número indica el número de salidas que tiene, un repartidor es un elemento que tiene una entrada y luego una serie de salidas para poder distribuir la señal a las mismas hay unas características que son las que vamos a analizar en esta práctica que debemos conocer que son las dos principales la pérdida de inserción que sería la pérdida que se está produciendo entre la entrada y cualquiera de las salidas es decir, cuando tú aplicas aquí la señal vas a tener un número de decibelios menos en cada una de esas salidas eso es proporcional al número de salidas que hay por ejemplo este que tiene 8 salidas pues tendría unas pérdidas más grandes de inserción que aquel que tiene solamente 3 otro parámetro importante en los repartidores es el aislamiento entre salidas es decir si se produce un cortocircuito en una de las salidas o hay algún problema cómo de aislada está esa salida respecto de la otra salida ese parámetro se mide en decibelios y cuanto mayor sea mejor porque mayor es el aislamiento esos dos parámetros son los que vamos a medir nosotros en esta práctica si le echamos un vistazo a la página web de Flacarro para este repartidor la tenemos aquí vemos que es un repartidor que permite pasar las frecuencias desde 5 hasta 2400 MHz por lo tanto podríamos distribuir pues desde banda primera hasta frecuencia intermedia de satélite sin problema aquí tenemos las características del PA3 que vamos a analizar dice que es de 3 vías 3 salidas y nos interesa pues ver las pérdidas de inserción que dice que para la banda nosotros vamos a analizar la banda de FM que está más o menos por 100 MHz empieza en 87 y termina en 108 aproximadamente cogeremos una frecuencia central de 100 MHz y vemos que dice que las pérdidas de inserción son menores de 8 decibelios para la banda de UHF vamos a coger un canal el canal 62 que tiene una frecuencia de 802 MHz por lo tanto nos situamos aquí dice que también las pérdidas de inserción son de menos de 8 decibelios la separación entre salidas salida salida pues nos dice el fabricante que para la banda de FM que estaría aquí es superior a 22 decibelios y para la banda de UHF mayor también de 22 decibelios empezamos con las pérdidas de inserción para hacer la práctica vamos a hacer lo siguiente vamos a aplicar señal de antena por la entrada del repartidor y vamos a sacar la señal por una de su salida y la vamos a meter en un medidor bien aquí no hemos hecho una tablita con lo que el fabricante nos dice dice que la pérdida de inserción para UHF menor de 8 lo que he comentado y la separación entre salidas para ambas bandas mayor de 22 y aquí pues lo que vamos a obtener lo que hay que tomar por tanto va a ser primero el nivel de entrada que estamos aplicando al repartidor yo he medido que hay 72,3 decibelios vamos a comprobarlo aquí es donde nos viene la señal de antena lo vamos a colocar en el medidor tenemos el canal 62 canal 62 cuya frecuencia son 802 vemos que tenemos 71,7 un poquito menos de lo que me ha dado a mi aquí vamos a dejar ese valor 72,3 un poquito más ese nivel va a ser el que introducimos en la entrada del repartidor y medimos para esa para esa frecuencia medimos el nivel de salida el nivel de salida pues por ejemplo aquí en esta salida y conectamos al medidor bien aquí tenemos que es 66,9 me ha dado a mi antes y ahí 66,4 vamos a coger los valores que ya tengo que apuntado porque tengo hecha la recta si restamos 72,3 con con el valor de la salida pues da una diferencia de 5,4 decibelios microvoltios por lo tanto las pérdidas de inserción es de 5,4 para la banda de UHF 5,4 decibelios microvoltios bien se cumple lo que el fabricante dice dice que es menor de 8 y efectivamente pues 5,4 es menor bien para la banda de VHF cambiamos a la frecuencia de 106 frecuencia 106 ahí tenemos una portadora de una portadora de FM primero vamos a comprobar que señal tenemos en la entrada del repartidor 68,9 decibelios microvoltios eso es lo que tenemos en la entrada bien lo conecto de nuevo a la entrada del repartidor y la salida del mismo la conecto al medidor luego procederemos a hallar la diferencia entre ambas bien 63,1 ya lo voy a poner aquí 63,1 y si hacemos la diferencia 5,8 decibelios microvoltios bien esto lo llevaríamos aquí 5,8 y por lo tanto se cumple también que no es de 8 en la banda de VHF vamos a pasar ahora a la medición de la separación entre salidas para ello lo que vamos a hacer es colocar la antena a una salida y vamos a medir en la otra debe darnos mayor de 22 decibelios ese aislamiento lo primero es ver la señal estamos en la banda de de FM de VHF y vemos la señal que nos entra y 69,1 yo cuánto tenía ha subido aquí un poquito por lo tanto lo voy a apuntar 69,1 este es el valor de ahora bien esa señal la vamos a aplicar a una salida y la otra salida va a ser la que vamos a medir 55,7 pues justo lo que tenía yo antes lo voy a poner de nuevo 55,7 ahí está bien nos quedaría hacer la diferencia entre ambos y eso sería la separación entre salidas sería 69,1 menos 55,7 igual a 13,4 13,4 decibelios de separación entre salidas lo mismo habría que hacerlo con la banda de UHF para ello nos vamos al canal frecuencia 802 y tenemos 71,3 yo antes aquí he medido 72 bueno pues lo apuntamos 71,3 ahora aplicamos esa señal igual que antes a una salida y medimos en la otra salida 59,3 ahí está hacemos la recta entre ambos igual a 12 un decibelio más de aislamiento que me ha dado a mí antes bien si esto nos lo llevamos aquí al aislamiento entre salidas 12 para UHF y 13 12 para UHF y 13 como vemos el fabricante dice que es mayor el aislamiento de 22 y a nosotros nos ha dado 12 y aquí en UHF dice que es mayor de 22 también y nos ha dado 13 por lo tanto hay una incoherencia con lo que nos está dando el fabricante y con lo que nosotros hemos medido bueno pues esto es todo muchas gracias por vuestra atención y hasta otra ¡Gracias!